Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papi, pica! Amor, ¿qué les pongo? Busquen el botiquín. Ahí está la medicina. ¡Mediños! ¡Apre, papi! Sí, amor. Háceles una pasta. Y no les vayas a dar nada con azúcar. ¡Qué bueno es tener un plan con WhatsApp y llamadas telefónicas sin límites! ¡Llega a fin de mes comunicado! Visita una oficina Tigo y cámete un plan sin límites. ¡Tigo! Esa empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.